¡Suscríbete al canal! Aquí están los vendedores de pescado, frente al BCR. Hoy me comprometo a llevárselo aquí, donde está trabajando mi hermano, que es mecánico. Ahí va a estar laburando. Entonces, al mediodía, voy a irle a entregar su respectiva sopa de pescado. Ahorita voy a buscar más cabecita de pescado para echarle ese pescado y que quede power, power. ¿Algún mensaje, alguna palabra, hermano? A todos los hermanos nicaragüenses. A todos los hermanos pinoleros que estamos aquí en Costa Rica, el exilio resistiendo al exilio. Porque cuando estamos al exilio, sobreviviendo al exilio, ya estamos haciendo resistencia a la dictadura, a todos esos piros políticos, a todos esos chupasangres. Porque sobreviviendo nosotros, aquí en el exilio, esta es una trinchera. Esta es nuestra trinchera de lucha, día a día, para sobrevivir aquí en Costa Rica. Saludos, hermanos pinoleros. Y no se deben confundir de esas patrañas. Los políticos, para eso sí son buenos, para tener maña. Pura patraña, pura maña. Así son los políticos, chupasangre. Viva Nicaragua, libre de sandinistas asesinos. Y virus político, chupasangre. Si la patria es pequeña, Uno grande la sueña.